Muy buenas tardes, señoras y señores. Bienvenidos al primer festival Cantos a la Inmaculada, organizado por la Rondaya IESA. Este certamen toma nombre de la patrona de la agrupación La Virgen de la Inmaculada, mismo motivo por el que se celebra en este día. Esta tarde contaremos con cuatro agrupaciones, agrupación folclórica IGONCE, asociación musical Risco Azul, agrupación folclórica Atenguajo y la anfitriona La Rondaya IESA de este municipio. En primer lugar, queremos agradecer a las autoridades del ilustre ayuntamiento de esta vía de Arafo y a la corporación por acompañarnos en este acto, así como al público por estar aquí para disfrutar de este acto. Durante el acto aparecerá en este escenario el grupo de teatro Mi Vaca Semú, este grupo surgió por una iniciativa de Mi Barrio El Carmen Se Mueve. Hace ya unos años, nuestras primeras representaciones contaron con la colaboración de monitores del Cabildo. Ahora se han convertido en un grupo de teatro aficionado, vistiéndose Dilla Asociación con AMANCE, otra asociación del municipio. Hoy nos van a representar una obra dividida en dos partes que se llama En las Doncellas. Por último, agradecer a los grupos anteriormente nombrados por su participación desinteresada. Para no extendernos mucho, y porque sabemos que están deseando escuchar las actuaciones, que se darán lugar en este escenario, pasamos a presentar al primer grupo de la noche, la Agrupación Folclórica IGONCE. Esta agrupación nace en el año 1999 con el objetivo de enseñar e inculcar los toques, cantos y bailes de legado cultural y folclórico de las Islas Canarias a los niños y niñas del Colegio Público San Pablo de Araya. En sus inicios, este colectivo se denominaba Agrupación Folclórica y Cultural Infantil IGONCE. Su sede se encuentra en la Biblioteca Municipal del vecino pueblo de Araya. Actualmente, cuentan con unos 30 componentes entre cuerpo de baile y parranda. La dirección de cuerdas y canto está a cargo de Juan Carlos García y el cuerpo de baile bajo la dirección de Iván Cabello Delgado. En estos 20 años de andadura, participan en numerosos eventos, entre los que destacan las ofrendas a la Virgen de Candelaria y la Virgen del Pino de Terror. Fiestas en honor a la Virgen de Candelaria en Chipude, Festival Nacional Ciudades Humilla, en Murcia, y numerosas romerías y actos a lo largo de la isla. También tienen su presentación del disco Aroba junto a la banda de música Las Candelas en el Parque Nacional Ría Rosa, en Pontevedra, en 2016. Su baile de taifas, conocido como Rancho Grande, cumplió este año su séptima edición. Han presentado dos trabajos discográficos Aroba en el año 2016, junto a la banda de Las Candelas y Guateque en el año 2018. Esta noche nos interpretarán Las Folías Palmeras, El Tango Guanchero, Seguidillas de Lanzarote, Polca, Mazurca de Tejina y Santo Domingo. Sin más preámbulos, fuertísimos aplausos para la primera agrupación de esta noche. Aplausos En la isla de La Palma Siempre llevaré presente Ay, siempre Siempre llevaré presente A ese lugar que se llama Cardenas de Taburiente A ese lugar que se llama Cardenas de Taburiente De la isla de La Palma Siempre llevaré presente Que el cielo pudiera ir Por las alas de mi alma Por las olas Con las olas De mi alma Escribiría Los nombres Es de mi madre Y la palma Escribiría Los nombres El de mi alma y la alma Si el cielo pudiera ir Por las manos de mi alma Muchas gracias a todos Hemos comenzado con unas folías de La Palma Como habéis podido ver Y vamos a continuar con un tango guanchero El tango guanchero no lo sabía yo Si no es del chaibero que me lo enseñó Con el tiriliri, con el tirilá Con el tiriliri, con el tirilá El tango guanchero bien bueno que va Con el tiriliri, con el tirilá Arriba el teidea, bajo la mar Y me dio la guancha junto al final Con el tiriliri, con el tirilá Con el tiriliri, con el tirilá El tango guanchero bien bueno que va Con el tiriliri, con el tirilá Paraico del alto va el señor tan luto La burra cargada vaya par de bruto Con el tiriliri, con el tirilí, con el tirilá Con el tiriliri, con el tirilá El tango guanchero bien bueno que va Con el tiriliri, con el tirilá Con el tiriliri, con el tiriliri, con el tirilá El tango guanchero bien bueno que va Que si va a campagos en derecha Con el tiriliri, con el tirilá El tiriliri, con el tirilí, con el tirilá A continuación, La Polca y Mazurca de Tejina Sube a la sotea, a tener la ropa Vista de un ratón, ay caramba Bailando la polca Bailando la polca Bailando la polca Sube a la sotea, ay caramba Al tren de la ropa Sube a la sotea, por segunda vez Me salió un ratón, ay caramba Bailando al revés Bailando al revés Bailando al revés Sube a la sotea, ay caramba Por segunda vez Sonido de un ratón, ay caramba Los cogí por rabo, los tiril barranco Le hice la sacra y caramba Con un vidrio blanco Con un vidrio blanco Con un vidrio blanco Los cogí por rabo y caramba Los tiril barranco Baila la bolsita, baila la mujer Baila la bolsita, ay caramba, que culo haces bien Que culo haces bien, que culo haces bien Baila la bolsita, ay caramba, baila la mujer Baila la bolsita, 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 baila la bolsita, baila la mujer Baila la bolsita, baila la mujer Baila la bolsita, baila la mujer Baila la bolsita, baila la bolsita, baila la mujer Baila la bolsita, baila la mujer Baila la bolsita, baila la bolsita, baila la bolsita, baila la mujer Baila la bolsita, baila la mujer Baila la bolsita, baila la mujer 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 En el bol de la trucha, qué bien quedará, qué bien quedará, una avellina encarnada, rosa en capullo. Rosa en capullo, no le digas a nadie que yo soy tuyo, no le digas a nadie. Hoy le venimos a representar una costumbre que había en un tal día como hoy en el Valle de Wismar. Vamos a ver lo que ocurría en la casa de Doña Conchita y Don José. ¡Ay, José! ¿Qué solita me dejaste? ¡Despierta! ¡Pensado! Que hoy es un día muy importante, ¿no? Para dormir. ¡Hombre, cómo que no te acuerdas! Hoy es el día de las doncellas, de la inmaculada. ¡Ay, fuerte hombre! Siempre lo mismo. Pues tienes dos hijas. Dos hijas que son muy trabajadoras. Todo lo que saben hacer, José. Y tú no estabas para ayudarme, pero saben coser, saben bordar, saben cocinar. Son unas buenas niñas, José. ¿Cómo que pesadas? Que son unas buenas niñas. Solo falta que le encontremos un marido. Un marido bueno. Sí, José. Estás todo el día mandándome a callar, de verdad. ¿Tú no me escuchas? Que tenemos unas niñas estupendas. Y hoy vamos a celebrar con ellas el día a las doncellas. Vendrá la madrina. Vendrá a tomar una copita que vamos a brindar. A brindar por ellas, por las niñas buenas que tenemos. A ver si las casamos con un buen partido, José. Hombre, contesta. Chicos, estoy hablando contigo. Vale, José. Las voy a llamar. Niñas. Igual es que están cosiendo. Madre, bendición. Dios me las bendiga. Madre, padre. Hola, padre. Contesta, hombre. Ya terminamos todo. Le atendimos, bordamos, subsimos. Sí, que me lo voy a creer. Está en poco tiempo. Te tenemos que decir una cosa, madre. ¿Qué será, José? ¿Qué miedo me da? ¿Queremos ir para la plaza? ¿Podemos? No. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque hoy no pueden salir de casa. Va a venir la madrina. Pero ya me he hecho todo. Padre, tú no vienes, padre. Aquí la última palabra la tengo yo. ¡Cállate! Pero padre dice que sí. Padre dice que no. Él dice que sí. Atrévete, José. Escúchale. Pues si yo sí no hago nada. Y yo diciendo que eran buenas niñas. Se me están poniendo un poquito reverdes, ¿eh? De aquí hoy no se sale. ¿Saben qué día es? ¿Ves, José? Otra que se les olvida. ¿No caigo? ¿Tu cumpleaños, ma? ¿Cómo va a ser mi cumpleaños? ¿Cómo? José. Hoy es el día de las doncellas. Bueno. ¿Cómo que es bueno? Eso ya no se lleva, mamá. ¿Qué dice? ¿La doncellas? José. ¿Tú estás oyendo, José? Tanto trabajo. Ahora va a venir la madrina. Otra. Y tenemos que brindar, que es un día importante. Qué pesada esa. Ahí viene la madrina, la que faltaba. ¿Quién vive? Ay, José, escucha. Hola, madrina. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Espera, no te acerques mucho, por si acaso. Ay, la fina de la familia, José. Pasa. Buah, qué fija. Hola, comadre. ¿Qué tal? Hola, mi niña. ¿Qué? Pues mira, aquí conversando con José. Ah, ¿todavía seguimos con José? Claro. Ay, por Dios. Para toda la vida. Que descansé en paz. ¿Perdona? Ay, discúlpame, no me acordaba. Pero bueno, yo no vi a eso. Estaba un poco dormido. Nada más. Si tú lo dices. Claro que lo digo. Perfecto. ¿No me escuchas? Mira, qué bien te veo. Yo muy bien. Faltaría más. Aunque yo vine solo para que me convidaran. Ay, niña, ¿ves lo que les dije? Inviten a la madrina. Ay, poquito. ¿Poquito? Poquito. Ya, ya está. Es tú, mujer. No se te va a gastar la botella. Perdona, ¿qué tiene que dar para el año que viene? Ay, rato, una porra. Toma, madrina. Y luego dice que yo. Cuidao que te ahoga. Mira, un poquito pan. Tome, madrina. Porque otra cosa no hay. Coja, coja. Qué chinda. ¿Eh? Qué chinda, porra. Ya acabo de partir la muela. Pero ¿cuánto tiempo tiene esto? Pues las del año pasado. Las del año pasado. Con razón. Con razón. No había dinero para comprar este año. Pues bueno, mija. ¿Y dónde vas ahora? A la otra casa que me toca, porque aquí, la verdad que lo que hay no me gusta mucho. Bueno, madre. Con nosotros también estás entretenida. Bueno. Adiós, madrina. ¿Cómo que...? ¿Pero por qué las dejas ahí? No puedo hacer nada. ¿Cómo que no puedes hacer nada? Se te van a echar a perder. Comadre, la culpa es tuya. La culpa es mía. Por ver, que lástima. Te dejo con José. Ala. Sigue con él. A la buena. Que disfrutes. José. Menos mal que se fue. La pija esta. No viene sino a beber. De gratis. Porque no les trajo nada a las niñas. Mucho quiere que la convidemos, pero ellas no trajo nada. Y aquí se acaba la parte antigua de las doncellas. En segundo lugar, contamos con la asociación musical Risco Azul. Este colectivo comienza su andadura el 17 de junio del 2003, en el patio principal del casino Unión y Progreso de esta Villa de Arafo. Desde entonces han trazado un largo camino a lo largo de la isla, llevando al folclore a cada rincón. Ha participado en las fiestas patronales de dicha villa, en la ofrenda a la Virgen de Candelaria, romerías de la isla, en el certamen de habaneras de Santa Cruz de Tenerife, en este festival de villancicos de Tacoremi, en el Teatro Guimerá, y poseen un festival anual dedicado a Latinoamérica. Su vestimenta es de campesinos de labor de finales del siglo XIX, y cuentan con 20 integrantes aproximadamente. Ensayan en el casino Unión y Progreso, y su director musical es Arodi Ramos Deyi. Interpretarán esta noche los siguientes temas, como son Fulgida Luna, Folías de Tenerife, Malagueñas de Tenerife, Tanganillo, Santo Domingo y Tajaraste, y Isa de Tenerife. Sin más preámbulos, fuertísimos aplausos para la asociación musical Risco Azul. Hola a todos, muy buenas noches. Es un inmenso placer para la agrupación musical Risco Azul estar esta noche aquí con todos ustedes en este magnífico auditorio. Queríamos dar las gracias a nuestros compañeros de la agrupación Ayesa por habernos invitado a este primer festival de cantos a la Inmaculada. Sin más preámbulos, vamos a comenzar con nuestra actuación. Muchas gracias. Gracias. Música Música Multida Luna del metadero Raudar inmenso de eterna luz A la insensible mujer que quiero Llévalo tierno mensaje tú Llévalo tierno mensaje tú Llévalo tierno mensaje tú Multida Luna del metadero Raudar inmenso de eterna luz No se me quita del pensamiento, ni se me borra del corazón Ni se me borra del corazón, ni se me borra del corazón No se me borra del dinero que ni un joven, desde que lado nos separó Ella es chileña de un poco, de talla esbelto y de breve piel De dientes blancos, de labios rojos, la más hermosa y risueña es La más hermosa y risueña es, la más hermosa y risueña es Ella es chileña de negro sur, de talla esbelto y de breve piel Unida luna del mes de enero, dile a mi amada cuánto sufrí Que no me olvide porque me muero, que me perdones y la ofendí Que me perdones y la ofendí, que me perdones y la ofendí Unida luna del mes de enero, y a mi amada cuánto sufrí Unida luna del mes de enero, y a mi amada cuánto sufrí Unida luna del mes de enero, y a mi amada cuánto sufrí Que me perdones y la ofendí, que me perdones y la ofendí Unida luna del mes de enero, y a mi amada cuánto sufrí Unida luna del mes de enero, y a mi amada cuánto sufrí Unida luna del mes de enero, y a mi amada cuánto sufrí Unida luna del mes de enero, y a mi amada cuánto sufrí Unida luna de enero, y a mi amada cuánto sufrí Si retarían los guanches que llevan siglos dormidos Si la folía supiera que bonito es su sonido La noche del veinticuatro a un ángel oí cantar A un ángel oí cantar Un villacico canario a la puerta del altar Un villacico canario a la puerta del altar La noche del veinticuatro a un ángel oí cantar Siento en mi alma canaria sentimientos guitarreros Sentimientos y guerreros Cadencia de siete islas Cadencia de siete islas Y un corazón aracero Siento en mi alma canaria sentimientos guitarreros Tocan musicales llenas de armonía Las llego de al ajo en el alma mía La noche del veinticuatro a un ángel oí cantar La noche del veinticuatro a un ángel oí cantar Llegal oí cantar Y el objetivo en el ángel oí cantar Cuando bailan sus ruptu 37 El junto del peine deター Ascubri Kit Tiene la molinera, lindos collares, que lindos, collares, que lindos, collares, de la harina que roba, de los costales, que de los costales, que de los costales. Santo Domingo, de la calzada, llévame a misa de madrugada. Santo Domingo, Domingo Santo, sobre su estela, tiendo mi manda. Paloma blanca, pluma amarilla, yo me das muerte, yo te doy vida. Santo Domingo, Flor de Romero, sobre tu manto, llévame al cielo. Paloma blanca, pluma amarilla, yo me das muerte. Paloma blanca, pluma amarilla, yo me das muerte. Paloma blanca, pluma amarilla, yo me das muerte. No hay nada como una madre. Mientras que en el mundo existe. ¿Por qué una madre consuela? A un hijo cuando está triste. Mientras que en el mundo existe. 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 Las gracias por estar aquí esta noche y esperando que les haya gustado nuestra actuación, nos despedimos con una isa de Tenerife. La hija va y a la hija. La hija va y a la hija. La hija va y a la hija va y a la hija. La hija va y a la hija. Uvas tienen la parra del cura, uvas tienen pero no madura, pero no madura, pero no madura, uvas tienen la parra del cura. Aunque la voz de los juanches, la voz de los juanches, la voz de los juanches, lo borraron de la historia, y el canario cuando nace, La trae ya en su memoria La trae ya en su memoria La obra de la historia Ay, sorongo, ay, sorongo, ay, sorongo Es lo que mi madre me hace, me pongo Mi madre me hizo una camisita Que no me tapaba ni la barriguita Ni tampoco el ombligo redondo Ay, sorongo, ay, sorongo, ay, sorongo Todas las canarias son como este teire Como este teire gigante Todas las canarias son como este teire Mucha nieve me desplandé Y fuego en el corazón Todas las canarias son Quieres que te ponga la mantilla blanca Quieres que te ponga la mantilla azul Quieres que te ponga la recolorada Quieres que te ponga la que sabes tú La que sabes tú La que sabes tú Termino de hacer las truchas y estoy sola, sola. Voy a rezar un rosario a María Inmaculada, a ver si acercan mis nietos y vienen a visitarme. Hola, hola. Mis nietos, qué bueno ustedes aquí en casa, porque hacer las truchas y que nadie las pruebe, ¿cómo que no? Y qué alegría, ¿de dónde vienen? Ven, venimos a decirte una poesía de nuestra tía. Sí. A ver, ¿por qué no se acercan por aquí por donde yo estoy a ver si me dicen la poesía? Y así te escucho mejor. Inmaculada María, madre de los araferos, que te rinden pleitesía, en diciembre me festero. El día 8, Narafo, venera a la Inmaculada, pero aquí todos los días se reza por la Madre Amada. Es una imagen querida que hoy Mantón Nuevo estrenó, que Diego con sus manitas poco a poco lo formó. Madre mía Inmaculada, como resprendes hoy, todos los días del año es tu luz que me alumbró. Es tiempo de celebrar y es tiempo de devoción a María Inmaculada, madre de la Concepción. Venga, mis nietos, les cuento. Esta poesía ha sido escrita por nuestra amiga Sabirta, que como saben, cada año y en cada actividad de las tradiciones, nos escribe y nos deleita con su poesía. Esperemos que sus manos y su mente durante muchos años nos acompañen. Muchas gracias. En tercer lugar, tendremos en este escenario a la agrupación folclórica Atenguajos, que nace en las fiestas patronales de San Carlos, El Tablado, el 14 de septiembre de 1995. Atenguajo es el nombre por el que se conocía en tiempos prehispánicos al pueblo C del grupo. Según consta, en el documento del escritor Alonso de Llarena, encontrado por Octavio Rodríguez, historiador de la zona en el Archivo Histórico Provincial de Tenerife. La idea de formar un grupo folclórico surgió un año antes, durante el transcurso de un curso de cuerdas impartido por Miguel Ángel Blanco en la Asociación de Vecinos del Tablado. Los primeros directores fueron Miguel Ángel Blanco, se unió con Santiago Manuel Frías. Para la vestimenta, se guiaron por fotografías de la zona, eligiendo para el hombre el traje que luce Don Cirilo, el tamborilero. En una foto en los años 30, y para la mujer, la vestimenta que usaban las componentes femeninas de la primera rondalla del escobonal. En los años 40, según fotografías de Doña Estevalina García Campos, bailadora de la misma. En 2006, el Cuerpo de Baile colabora con el grupo La Guanchería de Chácaras y Tambores, y el cual solicita la colaboración del grupo para algunas de sus actuaciones, al no disponer de cuerpo de baile propio. En ese mismo año, se produce un cambio de director de la parranda, pasando a ser Tomás Rodríguez, conocido por todos como Masi, el nuevo director. En la actualidad, interpretan Aires de todas las islas, disponiendo de un amplio repertorio, donde se le da prioridad a los temas específicos de la comarca y de la isla de Tenerife. Esta noche, interpretan Tango de la Florida, Isa Majorera, Polca Gomera, Aires de Lima, de Tirajana, La Caringa. Fuertísimos aplausos para la agrupación folclórica Aten Guajos. Este es el tango de la Florida, Lo bailan los magos con mucha alegría. Ese es el tango de la Florida, Lo bailan los magos con mucha alegría. Bolíno de goceo, Tengo en la Florida, Con eso y mis cabras me ganó la vida. Bolíno de goceo, Tengo en la Florida, Con eso y mis cabras me ganó la vida. Con eso y mis cabras me ganó la vida. Yo me fui al monte a buscar horquetas, Las traje campadas y algunas derechas. Yo me fui al monte a buscar horquetas, Las traje campadas y algunas derechas. Las traje campadas y algunas derechas. Yo tengo en mi casa un perro que ladra a toda la gente que por allí pasa. No, 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 no. No, no, no. Bueno, buenas tardes. Como ha dicho el presentador, somos el grupo Atenguado que venimos desde El Tablado. Hemos empezado con el tango de la Florida y vamos a continuar con una Isa Majorera. ¡Gracias! Las Islas Canarias son tan bonitas y tan bellas. Las Islas Canarias son tan bonitas y tan bellas. Que forman un cabellón debajo de las estrellas, debajo de las estrellas. Tan bonitas y tan bellas. Dame la mañana Catalina, dame la mañana de café, dame la mañana Catalina, que me la quiero beber, que me la quiero beber. Dame la mañana Catalina, dame la mañana de café. Mi madre que no te quiere, yo que estoy loca por ti. Mi madre que no te quiere, yo que estoy loca por ti. Yo no quiero verte sufrir, yo no quiero verte sufrir, yo no quiero verte sufrir. Yo que estoy loca por ti, yo que estoy loca por ti. Con la doble comprada y el cura en casa, ahora dice mi novia que no se casa. Que no se casa, niña que no se casa, con la doble comprada y el cura en casa. Amor, si vienes con dudas, entra en mi pecho a enterarte. Amor, si vienes con dudas, entra en mi pecho a enterarte. Amor, si vienes con dudas, entra en mi pecho a enterarte. Amor, si vienes con dudas, entra en mi pecho a enterarte. Amor, si vienes con dudas, entra en mi pecho a enterarse. Al sereno y al rocío, y luego por la mañana, me preguntas si he dormido, me preguntas si he dormido, al sereno y al rocío. Aunque tú no me quieras, tengo el consuelo, quieres saber que tú sabes que yo te quiero, que yo te quiero, niña, que yo te quiero, aunque tú no me quieras, tengo el consuelo. Yo fui quien le dio la muerte, al cangrejo colorado. Yo fui quien le dio la muerte, al cangrejo colorado. A la botella de vino, al rejo de pulpo asado. Yo fui quien le dio la muerte, al cangrejo colorado. Bueno, ahora vamos a dar un salto a la isla de la Gomera con una polca gomera. ¡Gracias! 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 Pero antes sí queríamos felicitar a uno de los componentes nuestros que cumple años, como Rosy, que cumple creo que son 18, 19, pues muchas felicidades. Comenzamos la caringa, debes bailar sin temor, levanta bien las rodillas y lo harás mucho mejor. Toma, toma y toma la caringa, pa' los viejos, pa' los chingeringa. La caringa está animada, nos causa gran sensación, y se forma un gran revuelo al bailarla en el salón. Toma, toma y toma la caringa, pa' los viejos, pa' los chingeringa. Toma, toma y toma la caringa, pa' los viejos, pa' los chingeringa. Toma, toma y toma la caringa, pa' los viejos, pa' los chingeringa. Toma, toma y toma la caringa, pa' los viejos, pa' los chingeringa. Toma, toma y toma la caringa, pa' los viejos, 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 pa Ya no la sabemos bailar Toma, toma y toma la caringa Pa' lo viejo, pa' lo chiqueringa Toma, toma y toma la caringa Pa' lo viejo, pa' lo chiqueringa Toma, toma y toma la caringa Pa' lo viejo, pa' lo chiqueringa Toma, toma y toma la caringa Pa' lo viejo, pa' lo chiqueringa Pues nada, muchas gracias y felicidades a todos Y hasta el próximo año, si Dios quiere Ahora vamos a ver la versión moderna de esa costumbre que existía hace muchos años La de las doncellas Esta vez es en la casa de Conchita y José A ver qué ocurrió tal día como hoy Como en los ochenta José Pero no me escuchas, chico Todo el día durmiendo, no sé qué vamos a hacer contigo Vale Es que te estoy diciendo Y no me haces caso Que hoy es un día importante Te lo tengo que estar recordando siempre ¿Cómo que no te acuerdas? Hombre, como para no acordarte Pues tenemos dos hijas doncellas De verdad, este hombre Que no sé qué vamos a hacer contigo Dos hijas, José Todo lo que hemos hecho para sacarlas adelante Fíjate tú que una Una es peluquera ¿Se imaginan? Y la otra es enfermera José Lo que nos vamos a ahorrar en inyecciones, José Fíjate Se han estudiado Y han viajado Han ido a la gomera Sí, hombre, a la gomera ¿Qué no te acuerdas? Ay, José Siempre estás en babia Mira Hoy va a venir la comadre Como siempre A chascar Bueno, lo que haya Vamos a llamar a las niñas Para que vengan Y ahí vienen las niñas ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, mamá? ¿Eh? Hola, paga Hola, pa ¿Qué haces? ¿Qué hacemos? Nos vamos de fiesta, mamá Con esas pintas Sí, para la ruta Del charnel ¡Ay, charnel! ¿Eh, mamá? José Se nos echan a perder, José No, yo creo que ya Mira, mira que te lo digo Pon manos duras ¿Tú nos fijas, mamá? No ¿Pero por qué? ¿Cómo van a ir a la ruta del charnel? A ver, mamá Pero Ya estudiamos Sí, seguro Ya tenemos una carrera Ya podemos ir Ahora ya a disfrutar Sí Ahora Yo te digo Que no hoy sale Yo te digo Que hoy no sale José Como no me apoyes Verás, esta noche, José Pa dice que sí Pa dice que no Pa dice que sí ¿Tú eres sorda? ¿Escuchas? No ¿A que sí, pa? ¡Ahora, pibita! ¡Ahora, pibita! ¡Ahora, pibita! ¿Qué pasa, madrina? La que nos faltaba, por lo parecer Ya tenemos esta pibita Ya llegamos Ahora sí Ya llegamos Nos vamos con madrina A ver, madrina He dicho que no Niña, ya estoy ahí A convidar a la madrina Hombre Fuertes pintas ¿Tú dónde sales? Vamos A la ruta, Charles Venga, madrina José ¡Ay! ¡Ah! ¡Ven a la noche larga! ¿Qué dice? Bueno, la tarde ¿Ahí? Pa dentro ¿Quién las ha visto? ¿Y quién las vio? Bueno, viejita ¿Cómo que viejita? Tengo el coche ya aparechado Tú no vas a ningún sitio con las niñas Nos vamos las pibitas y yo A la ruta de madrina Las pibitas ¿Nos vamos con madrina? No A ver, ¿con quién mejor? Aquí Que tengo el coche ya aparechado ¿Quién nos cuida? ¿Qué les va a cuidar? Con lo que me ha costado a mí Que estudien mi ciudad Peluquera Enfermera No necesitan de un hombre Se van a ir ahora Para la ruta del bacalao No Ellas van a seguir aquí Estudiantes Ahí tienes a tu José Quédate con José Adiós ¿Cómo permites esto, José? Y me dejan Y no has hecho nada No hay derecho Toda una vida Bueno, me pondré a leer Y aquí se termina La versión moderna De las doncellas En último lugar Y no por ello Menos importante Tendremos en este escenario A la agrupación Anfitriona de esta noche A la rondalla Yesa Es la continuación De la rondalla Lírica Yesa Que en 1994 Tras ponerse en contacto Con los antiguos componentes Y logrando encontrar Un director De cuerdas y voces Y otro para el cuerpo De baile Se ponen a trabajar Para hacer su presentación Como agrupación Folclórica Yesa Año y medio después Han participado En la ofrenda La Virgen de Candelaria Fiestas del Valle de San Lorenzo Arico Club Náutico de Santa Cruz Fiestas patronales De la Villa de Arafo En homenaje A Yaya Ríos Coronaciones Del Centro Cultural Y de Recreo De dicha villa Y como no También De la otra sociedad El Casino Unión y Progreso Fiestas de las nieves Y en la Isla del Hierro Entre otras En 1997 Obtienen el premio En el concurso de coplas De las fiestas de mayo Su repertorio Está compuesto Por música popular De folclore canario Poseen Dos trabajos discográficos Donde reflejan Con un cariño especial Los temas de nuestra tierra Esta noche Lucen la vestimenta De campesinos De labor del siglo XIX Principio del XX Su directora de cuerdas Y voces Es Lara Gabino González Y el director de baile Ramón Hernández Y esta noche Nos interpretan El Sorondongo Majorero Ciote de la Palma Malagueño de los Novios Seguidillas de Gran Canaria Seguidillas y Saltonas De Tenerife Y Isa de Candito Fuertísimo aplauso Para la rondalla Y Isa Aplausos 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 El Sorondongo Música Durandong.com El Torondongo Y el Torondongo Tongo de frayes Lo manda el rey que lo bailen Y salga usted, y salga usted, y salga usted que la quiero ver brincar y saltar por el aire, este es el sorondongo del fraile. Busque compañía, busque compañía, porque a esta niña le gusta la caña, déjela sola, no la bailamos, porque a esta niña le gusta el pato. Y salga usted, y salga usted, y salga usted que la quiero ver brincar y saltar por el aire, este es el sorondongo del fraile. Bola que bola, sigan volando, porque a esta niña le gusta el pandanjo, déjela sola, sola bailando, porque a esta niña le gusta el pandanjo. Y salga usted, y salga usted, y salga usted que la quiero ver brincar y saltar por el aire, este es el sorondongo del fraile. Muy buenas noches, como dijo el compañero y presentador, somos la agrupación Folgórica Yesa. Es el grato placer de un año más efectuar este citado festival y, como no, hemos empezado con un sorondongo de Fuerteventura y ahora nos vamos a la Isla Bonita para efectuar un Ciote de la Palma. Señores bailadores, ya pueden comenzar a bailar este Ciote que vamos a cantar. Señores bailadores, ya pueden comenzar a bailar este Ciote que vamos a cantar. El Ciote es una danza muy fácil de bailar, que alegra como el vino y te anima a cantar. El Ciote es una danza muy fácil de bailar, que alegra como el vino y te anima a cantar. No tienen otras islas, yo lo he visto bailar, con el mismo salero y marcando este compás. No tienen otras islas, yo lo he visto bailar, con el mismo salero y marcando este compás. Si bailas este Ciote y dan la vuelta entera, debes tener cuidado no perder la montera. Señores bailadores, no pierdan el compás. Este Ciote y dan la vuelta entera, que este Ciote palmero ya se va a terminar. Señores bailadores, no pierdan el compás. Este Ciote palmero ya se va a terminar. Muchísimas gracias. Bueno, pues en tercer lugar continuamos con nuestra actuación. Sino antes, ya que hemos empezado con estas dos piezas, y de aquí lo dije que lo iba a sobrepasar. Quiero nombrar a una persona, que lo está pasando un poquito mal, pero creo que con el que está arriba, como se suele decir, y más hoy en el día de la María Inmaculada, saldrá todo para adelante. Con el afecto de todos y todo, para ti, Lili, esto es un día señalado para nuestra Inmaculada, pero también desde aquí te la queremos dedicar. ¿Vale? Todo va para ti. Para ustedes, Malagueña de los novios. Si el alma te la de a ti, ¿cómo quieres que yo viva? Si el alma te la de a ti, cuerpo sin alma no vive, y el alma sin cuerpo sí, el alma te la de a ti. Por Dios mío de tus ojos sé que en tu corazón mejor responde, que la voz que en la cara se ve, más se deja ver cuando se esconde. Como estás al pie de mi cantar, me siento llorar y sonreír Quien mis penas quiere averiguar, puede preguntártelas a ti Arden como mi cachimba, los besos de mi morena Arden como mi cachimba, y dicen que no me quieren Murmuraciones de envidia, arden como mi cachimba Aunque yo te sigo tú por mí, no te atrevas a llamar amor Tanto lo que siento yo por ti, que tiene que dar para lo mejor Arden como mi cachimba, y dicen que no me quitan La guiña de los novios Nos vamos a la isla de enfrente Para darles a notar unas seguidías de Gran Canaria Para todos Si se me viene sola, la pena es mía, la pena es mía La seguidilla, la seguidilla, niña, la seguidilla Yo vivo pa' allá arriba, pasa Tejeda, pasa Tejeda Mira que cayó almendra, mira que cayó almendra Que aún me queda, que aún me queda, niña, que aún me queda Música Corrieron los barrancos, suerte bendita Suerte bendita, que solo agradece, que solo agradece Hasta la cita, hasta la cita, niña, hasta la cita Señores bailadores, pongan cuidado, pongan cuidado Porque la seguidilla, porque la seguidilla, se ha terminado Se ha terminado, niña, se ha terminado Y cómo no Hemos hecho un pequeño recorrido por diferentes islas Y ahora nos venimos a la nuestra Para que en esta En esta que vamos a efectuar Sea la ligada seguidillas y saltonas de Tenerife Mantiene al hombre, mantiene al hombre Mantiene al hombre Dicen que la esperanza Mantiene al hombre Y yo con la esperanza No estoy conforme No estoy conforme No estoy conforme No estoy conforme Dicen que no me quieres Porque soy chica Más chica en la pimienta Y el mojo pica Y el mojo pica Y el mojo pica Y el mojo pica La calle del castillo La están orando De rosas y claveles La están sembrando La están sembrando La están sembrando No estoy conforme No estoy conforme No corresponde Señores tocadores Señores tocadores Tengan cuidado Porque las seguidillas Se han terminado Y estas son ellas Y estas son las saltonas Y estas son las saltonas Las de mi tierra Las de mi tierra Las de mi tierra Ay, lola, 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 lola Ay, lola, lola Más, una mala compañía Más vale sola Más vale sola Más vale sola Más vale sola Quítate de mi vista Muchacho loco Que ya ayer no te quise Y hoy tampoco Y hoy tampoco Y hoy tampoco El tener dos amores No es un derroche Uno tiene de día Y otro de noche Y otro de noche Y otro de noche A la torre más alta Se sube el viento Pero más alto sube Mi pensamiento Mi pensamiento Mi pensamiento Tengo burro en mi casa Y en el burro mando yo Cuando quiero digo arre Y cuando no digo so Y cuando no digo so Bueno, antes de finalizar Esta actuación Con la rondalla y esa Me gustaría pedir la presencia En el escenario De algún componente Presidente Agrupación Folclórica YGONCE De la Asociación Musical Risco Azul De la Agrupación Folclórica A Tenguajo Y como no Del grupo de teatro Fuertísimos aplausos 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 Señor presidente De la Agrupación Folclórica IESA Le haré entrega Un pequeño detalle Por su participación Perdón Y colaboración En el acto De esta tarde En primer lugar A la Agrupación Folclórica YGONCE Fuertísimo ese aplauso Asociación Musical Risco Azul Asociación Musical Agrupación Folclórica Atenhuajos 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 Y como no También Muy importante En esta noche El grupo de teatro Mi Vaca Semú Fuertísimo ese aplauso Atenhuajos Atenhuajos Ahora sí, con ese fuerte aplauso que tiene este maravilloso público en esta bella de Arafo, le cedo la palabra a mi compañero Don Ramón Hernández, presidente de la agrupación folclórica AIESA. Voy a bajarlo porque si no... Pues nada, esperando que lo efectuado sobre este escenario le haya sido de su agrado, le haya gustado tanto como la ilusión que le hemos puesto para hacerle y como no. Aquí también hay otras personas que están presentes y también quisiéramos dejar un detallito para ellos. En este caso, Serapa Moisés, nuestro presentador. Otro de los detalles que para mí y creo que para los compañeros que estamos allí detrás hemos tenido ratitos buenos, malos pero todo eso se lo debemos a una persona que sin ella tampoco podríamos hacer lo que estamos haciendo. ¿Vale? En este caso, pido la presencia de mi sobrina María y de Lara Gavino. Gracias. 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 Bueno, y con esto de los agradecimientos, no más, como dice el otro, ahora me viro para ustedes. Y este acto no se podría tampoco celebrar también. Quisiera agradecer en presencia mía y con mi grupo, ¿vale? Y es de agradecer la colaboración de la bodega comarcal y en especial a nuestro ayuntamiento, al excelentísimo ayuntamiento de la Villa de Arafo. Don Ramón, gracias a ti y a toda tu corporación por todo lo que nos ha acompañado en cuestión de hacer esto. ¿Vale? Muchísimas gracias. Y ahora, yo creo que esto me van a matar porque ellos no lo saben. Pero pido la presencia de una persona que está lejos de este escenario. ¿Vale? Está lejos de este escenario. Y nosotros, sino Domingo, arriba, Domingo Epifanio. Por favor, Epifanio. En lo que va al bajando, porque se encuentra arriba con la cámara, porque todo esto tenemos que plasmarlo para la prosperidad, ¿eh? Sí, Domingo. Estos meses atrás le hemos dado un poquito de chance y se ha currado lo que ustedes ven aquí, ¿vale? Lo de la vestimenta que hoy precisamente la estamos presentando ante ustedes. Y cómo no. Al compañero Domingo, por la labor desinteresada y que es un pilar dentro de este mismo grupo, le queremos entregarle un detallito de parte de toda la agrupación. ¿Vale? Venga. Pues nada, si no hay más preámbulo, darle las gracias por su asistencia, que la Virgen nos depare en salud, que es como les dije antes a los compañeros, en estas fiestas que vamos a recibir, porque ya estamos en el mes de recibirles, esta agrupación les desea para ustedes felices fiestas y próspero año 2020. Y ahora sí los dejo, porque vamos a finalizar para todos ustedes con la Isa de Candidito. ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Gracias! Asómate a la ventana, cara de redón la luna, el lucero que te alumbra, lucero de la mañana. ¿Para qué me acariciaste diciendo que, diciendo que me quería? ¿Para qué me acariciaste diciendo que, diciendo que me quería? Si en tu pecho se encontraba otro amor que me ofendía. ¿Para qué me acariciaste diciendo que, diciendo que me quería? Otro amor que me ofendía diciendo que, diciendo que te quería. ¿Para qué me quieres? ¿Para qué? ¿Para qué me engaña? Para que me dices que vuelvan mañana. ¿Para qué me quieres? ¿Para qué? ¿Para qué me engaña? Para que me dices que vuelvas mañana Y si quieres que te quieras sin que nadie te llegase a comprender Cuando quieras me preparas que yo siempre estoy dispuesto pa' correr Viva las canciones de Jerón, viva la alegría En la calle de Correón me compré una zapatilla Zapatilla de Jerón, pie de lanchar El vestido blanco y una pañoleta pa' el carnaval Mi corazón es un niño que siempre Que siempre llorando está Mi corazón es un niño que siempre Que siempre llorando está Y si le muestra al cariño más sentimiento Más sentimiento le da Más sentimiento le da Y si quieres que te quieras sin que nadie te llegue a comprender Y si quieres que te quede sin que nadie te llegase a comprender Cuando quieras te preparas que yo siempre estoy dispuesto pa' correr Mira las canciones de terror, mira la alegría En la calle de correo me compré una zapatilla, zapatilla de charol Y el delantal, el vestido blanco de una pañoleta para el carnaval Gracias Gracias